Es decir, a partir de que bajamos el escalón, elijan el orden que quieran, Mora cuenta, ¿Cuántos somos? Dos, cuatro, seis, siete y ocho. Ahí está, el lado bueno y el lado bueno. ¿Con qué piernas salimos? Con derecha, mirá como es bailarina. Un segundo, el uno es el paso. Andrea va a ser pachano, eso le digo. El uno es derecha, el uno es el paso. ¿Pero escondamos uno ahí? Sí. Es un, dos, tres y arrancamos. ¿Con qué piernas se arrancamos? Uno, dos, tres. Siete, ocho. Escuchen a Mora, por favor. Seis, siete, ocho y arrancamos, el uno con derecha. Perfecto. Bueno, vamos. Seis, siete, ocho, uno. Pero marca Mora. Va, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Mira qué fácil que es, chicos! ¡Lo ves! En una. Salió de una. En una. A ver, eso que la tenemos en esta onda. En una. En Pachano, en una. Veamos la repetición, ¿se puede? No, 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 no. En una sola pudimos hacerlo. Puto, para arriba. ¿Querés con giro? Claro. Vamos con giro. Vamos con giro. Pará, hagamos una cosa, que nos van a criticar que contamos. ¿En el ocho? No. Que contamos. Claro, no contemos. En el ocho, claro. No, cuenta Mora, si quiere. Mora, Mora nada más. Arriba, Grace. Y paren, en el uno, ¿hacemos la pose final? Sí. Ocho, un, pose. Sí. Ocho, pose, uno. Escuchen, escuchen en este sector. Andrea no entendió. ¿Cómo? Caminamos en ocho. Hacelo vos, Lourdes, a ver. Pose, uno, va. Vas ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, un. Pose, un segundo y volvemos. Y volvemos. ¿Y quién hace el I? ¿Se entendió? Mora, Celi. A ver, Mora. Cinco. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y. Y vamos. Va. Ahí se volvió medio desparejo. Bueno, la vuelta se volvió. Perdón, no, yo no sabía que no entendía. Con vuelta, con vuelta. Con vuelta. Con vuelta. Ahora no se entendía Mora. Ahora no se entendía Mora, estamos en problemas. ¿Qué va la por qué? Mora. El que se va la vida. Son la banqueta. Claro, al lado. Tiene razón el VAR al final. Dos segundos de pose. Al lado de lo que había. Claro. A ver, Lourdes, pose y volvemos. Sí, pose y volvemos. ¿Y quién hace I? Pose y volvemos. No, el I no, olvidate del I. Hagamos el VAR para volver. No está sencillo, ¿lo vieron? Listo. Vamos de vuelta. Seis, siete, va. Tres, cuatro, cinco, seis, ocho, un. ¡Va! La vuelta es un desastre. No importa, pero la vuelta es un desastre. Su lado es un desastre. Me dio un golpe con el pelo. Es lo que hacemos. Eso lo hacen las bailarinas, pero lo hacen las modelos. Las modelos se hacen así, ¿viste? Se hace en la colita o pelo largo, te lo hago. Ojo, cerrá el ojo. Porque, por ejemplo, estás en la pose, protégete. Protégete. ¡Ah! Y la otra, y la otra se va a hacer. ¿Esa es así a mi pelipandita? Bueno, sí, 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 chicas. Bueno. Bien ahí. Está hermoso. Nos vamos a hacer fecas. No nos costó tanto, bueno. No. Fue bastante sencillo, ¿no? Mándáselo. Mándáselo. Mándale. Mándale. Entre el jurado y esto. Muy bien. Tendría que ir bailando el año que viene. Mirá, mirá, mirá qué lujo. Mirá, mirá qué hermoso. ¿Hay repetición? Espectacular. La cola, la que te di el culetazo que te di. Te lo pongo en lo pleno, así lo vemos. Increíble. Hasta Ataguada lo hizo bien. Muy bueno. No tenían que poner ese. Hasta Ataguada. Hasta Ataguada. Hasta Ataguada se cayó y no salió. Ahí va bien, mirá. No me había que decir. Mirá, caras, caras. ¿Qué no pusieron el jurado? Para todos los jurados. Ay, Dios. Ahí está tu colazo. Pero si la viste, casi me va a matar. En mi arma le está. En la vuelta casi se mata Ataguada. Y en Showmatch no teníamos la cámara que nos tomaba volviendo. Claro. Están todas. LTH, Atoprada, parón.